A la noche fría, sombras me rodean, corazones extraños, juegos me esperan Ritmos del misterio, fusionan sin parar, ecos de un lamento, nada es real Oprisa del tiempo, marca el fin y el empezar, desliza en la niebla, secretos por revelar Voces en la sombra, notas de cristal, danza entre penumbras, sueños sin final Colores que disuelven en el horizonte gris, la luna nos vigila, promesas sin raíz Oprisa del tiempo, marca el fin y el empezar, desliza en la niebla, secretos por revelar Oprisa del tiempo, marca el fin y el empezar, desliza en la niebla, secretos por revelar Oh rebelar Oh rebelar Oh rebelar